A celebrar, ya llegó el toque del mediodía que hice a ti. Que tal vez la imagen publicitaria que tú tienes no ha hecho que nosotros te identifiquemos. Pero al menos te estamos colocando en el portal y eso es importante. Y te mencionamos, tenemos dos días hablando de ti y eso es bueno y es gratis. Señores, recordarles como siempre que Brookie Barbershop es la barbería que yo visito, Brookie Barbershop. Yo voy a ir a darme mi corte, mi recortico y terminar de estar nítido antes de empezar esta etapa electoral que finaliza ya el domingo. Recordarles a las personas que pueden ir a nuestro canal Telenor, que tenemos mucho contenido interesante. Tenemos el homenaje a William, la participación del señor Cepeda y Cepeda, que llamó al programa de mañana, donde expresó algunas palabras de nuestro gran amigo que ha partido el señor William García. Recordarles a las personas, la encuesta, vamos a la encuesta, vamos a la pantalla, vamos a ver cómo va, vamos a ver cómo va, las personas como que le han cogido miedo a Carmen, señores, no, vayan, voten. Vamos a ver, la primera, el número uno está ganando, la señora Carmen Grullar, amigo de Roberto Neri, amiga de Roberto Neri. Carmen está aventajándose con 138 votos para un 25.3%, en nuestra encuesta Telenor. Recordar, el número dos, Karilin Chavevi, tiene 90 votos para un 16.5%. El número tres, Ercilio Blanco, Ercilio Blanco, ¿eh? Ercilio Blanco se activó, 56 votos para un 10.3%. Fermín Sánchez con 42 votos para un 7.7%. Y Antonio Acevedo con 42 votos para un 7.7%. Ariel Marte, que es mío ya, ya no hay problema con Ariel. Así que Ariel, visita a Roberto, visítame a mí que te vamos a recibir en el programa. Con 38 votos para un 7.0%. También Alejandro Matos con 36 votos con un 6.6%. Y Yannis Ventura, que se activó Yannis. Yannis dijo, bueno, tengo que activarme para estar entre los principales 10 de la encuesta Telenor. Con 28 votos para un 5.2%. Ya después sigue Jochijil, Rafael Acosta, los que están en líneas rojas. Los que están en líneas rojas es porque no han llegado a los principales 7. Pero vamos a elegir los principales 10. Así que los 10 favoritos entre PRD y PLD. No existe otro partido porque nos concentramos en ellos dos porque son 13 cada uno. Y se nos sería muy difícil mencionarlo a todos. Bueno, recordarle que hay otra información muy importante que puede entrar en otro portátil Telenor. Y es sobre la muerte, que arrestaron, perdón, al pandillero que causó la muerte de una mujer en Providence. Un pandillero dominicano. Lamentable que el dominicano tenga que sonar de esta forma. Ok, me pusieron la imagen ahí. Ok. Aquí dice que la policía de Providence, Ron Island, arrestó al dominicano Jimmy Castillo, acusado del asesinato de Berta María Pereira Roldán, durante un enfrentamiento a balazos entre bandas rivales. En el enfrentamiento donde perdió la vida Pereira Roldán, también resultó herida Cristal Paloquín, amiga de la oscisa. Castillo fue arrestado junto a dos personas, cómplices identificados como Marklin Brown y Johnny Bech. Las dos mujeres estaban caminando cerca de un restaurante en Lounge. Cuando empezó el tiroteo, el pasado 29 de diciembre de 2009, informó la policía. A los tres imputados se le acusa de asesinato, intento de asesinato y también porte de arma ilegal y pandillerismo. Así que esto está pasando. Esperemos que se haga justicia por el crimen de estas jóvenes. Recordarles, como siempre, que pueden seguirnos otra vez en nuestro portal.com.do. Síguenos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Mañana es mi último día en esta semana aquí. Roberto Neri, vamos a ver si mañana concluimos esta gran encuesta donde los regidores del PLD y PRM se debaten por cuál es más popular en las redes sociales. Así que, nada, continuamos más con el toque de mediodía.